Visiten nuestro sitio web, donde les ofrecemos algunos productos digitales. Compren lo que a ustedes más les guste para apoyar a este canal de YouTube, y así seguiremos creando contenido de calidad. Hola estimada audiencia. Saludos para todos con besos y abrazos incluidos. Este es nuestro espacio de noticias tecnológicas. Ahora les presento la siguiente nota. China lidera el desarrollo de las baterías de iones de sodio, la alternativa más barata y sostenible al litio. Las baterías de iones de sodio son una tecnología emergente que promete revolucionar el mercado de la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía. Estas baterías utilizan sodio, un elemento abundante y económico, en lugar de litio, un metal escaso y caro. Además, las baterías de iones de sodio tienen ventajas como la mayor seguridad, la mejor resistencia a las bajas temperaturas y el menor impacto ambiental. El gigante chino de baterías Kattl, el mayor fabricante mundial del sector, anunció el inicio de la producción en masa de baterías de iones de sodio en 2023. Estas baterías tienen una densidad energética un 20% menor que las de litio hierrofosfato, LFP, pero un coste un 30% menor. Kattl espera que las baterías de sodio se utilicen principalmente en vehículos eléctricos de bajo coste, autobuses, bicicletas y sistemas estacionarios. Otra empresa china, Hina Battery Technology Co., limitada, presentó el primer coche eléctrico con batería de iones de sodio en marzo de 2023. Se trata del Wazianzi, un vehículo compacto equipado con una batería de 140 vatios hora por kilogramo de densidad y 25 kilovatios hora de capacidad, que le proporciona una autonomía de hasta 250 kilómetros. El coche tiene un diseño sencillo y funcional, con un color azul claro y el logotipo de Hina en el capó. Además, se espera que Vyede, otro gigante chino del sector automotriz y de baterías, lanza al mercado su primer modelo con batería de iones de sodio este mismo año. Se trata del Vyede Sigul, un subeléctrico que tendrá una autonomía superior a los 400 kilómetros y un precio inferior a los 20 mil dólares. Vyede planea usar baterías de sodio en toda su gama y exportar sus vehículos eléctricos con esta tecnología al resto del mundo. Las baterías de iones de sodio representan una oportunidad para reducir la dependencia del litio, cuya extracción genera conflictos sociales y ambientales en países como Bolivia, Chile o Argentina. Además, el sodio es más fácil de reciclar que el litio, lo que contribuye a la economía circular y al cuidado del planeta. Sin embargo, las baterías de sodio aún tienen desafíos por superar, como mejorar su rendimiento, su vida útil y su compatibilidad con los sistemas actuales. Es todo por el momento. Esperamos que esta información sea de su interés. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.